3 cosas eliminadas de GTA V Si venimos a esta zona de muchos árboles cerca de la base militar encontraremos muchos animales muertos que se ven que están comidos Al seguir a los cadáveres vamos a encontrar algo que... Si te agarras desprevenido te va a asustar mucho Así que si te asustaste, suscríbete Cerca del aeropuerto de Trevor, específicamente en este hotel abandonado encontraremos también animales muertos y siguiéndolos descubrimos payasos bailando haciendo un ritual con un sonido muy peculiar Si llamamos mucho la atención nos verán y desaparecerán Este es el misterio más conocido de GTA V El fantasma de Eleonora Al investigar en internet encontraremos una noticia vieja diciendo que su propio marido la mató tirándola por esta parte de la montaña Trayendo así el fantasma que vemos después de las 2 de la mañana en esta zona Acordate de seguirme en Twitch y que subo contenido de este estilo todos los días Así que suscríbete para no perderte ninguno